Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok Cuando te levantan a las 7 de la mañana Bueno, ¿qué? ¿Te levantas o cuáles tu plan de vida? Que sí, mamá, que sí, ay Ni hay mamá, ni hay nada, hombre Madre mía, aquí dentro pareces un vampiro Suro un poco la persiana Baja eso, mamá, que me dejas ciego Ciego, dice, anda, ayúdame a doblar todo esto Toma, hijo mío, coge de la gira Pille de las puntas ¿Dónde están las puntas? A ver, hijo mío, que no lo estás haciendo bien Y recuerda con ese cumpleaños de tu tía Así que hace el favor de llamarla, que nunca la llamo Que sí, que luego la llamo Madre mía, así que... Cris y mis, comería la mugre De verdad, limpíame todo esto, que no tienes hecho mierda, hombre Madre mía, a los buenos días que me ha dado Cuando tu madre te deja una nota Buenos días, hijo mío He salido, necesito que me hagas un favor Ábreme todas las ventanas de la casa Frígame dos cositas que te he dejado Oye, aquí hay muchas cosas Espérate quejes y hazlo Después de terminar, pasa el trapo para pasar el polvo Pero ¿cuánto polvo hay? Lo normal que haya polvo, si nunca limpias Después coges una cosita llamada escoba Y la pasas por toda la casa Pero por toda Primero por la cocina Después el comedor Y la habitación Pues vale, ya terminamos ¿Qué tal lo crees tú? Todas las habitaciones, he dicho A ver si te crees que cuando limpio yo, limpio solo lo mío Después cielo, te he dejado dos bolsitas de basura ¿Bolsitas? Dice Pero si esto es gigante La mierda que dejas tú sí que es gigante Mira la basura dentro del cubo No lo dejes fuera que a lo mejor puede que llueva Pero si está diludiando Ay, que me bajo Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo, me bajo Menos mal, quedan tres cositas Muy importante, la basura dentro del cubo con la tapa cerrada que se la comen los perros Ahora sí Ya está Ya no puedo más Ya no puedo más Cuando le pedías más comida a tu madre Mamá, ¿qué hay para comer? Sopa Ah, bueno Voy para allá Mamá, más Otro más Voy Cometelo todo, eh Hombre, mamá, la duda ofende Madre mía, es que hoy tengo un hambre Mamá, quiero más ¿Más? Más no, que llevas tres platos de sopa Ay, mamá, quiero un pedazo de comer, hombre ¿A qué tienes, hijo mío? Un platito Pequeñito Un platito, dice Este vale que esto quede vacío Pero si esto es gigante Ah, no tenías hambre, pues come Vale, terminado Me he quedado lleno Madre mía, si sigo aún lleno ¿Qué? ¿Pensabas que no tenía ojos en las espaldas o qué? Te he visto como le vas a comer al perro Ya veo, ya veo Cuando de pequeño veías películas Me muero de hambre Ay, con tu banda Pienso entrenar para convertirme en el guerrero del dragón A ver, le voy a gustar a mi hermano Uy, ¿a dónde va? Pero hermanito, ¿qué haces? Me estoy entrenando para ser el guerrero del dragón ¿El guerrero del dragón? Lo que no sabes, hermano, es que ya he alcanzado ese punto Anda, cállate y tira para adentro, anda ¡Voy a pringar! ¡Pringado, ya verás! ¡Ostras! ¿Qué es la verdad? No creo que sea capaz de subirlo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Y esto? Es imposible que lo pase, está gordo Pues es verdad que es el guerrero del dragón Lo he perdido de vista Voy a coger el putin Y el patín es mío Ay, encima me roba el patín Cuando tu padre te responda el móvil Oye, esposo Bien, amor mío Necesito que me plantes esto en el jardín Uy Ten cuidado que es muy bonita, ¿eh? Sí, sí, cariño Yo te la planto Sí, 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 sí Vale, vale, ahora le pregunto ¿Pero quién me escribe ahora? Anda, si es mi hijo ¿Papá, me puedo quedar en casa de mi amigo? Uy, qué borde Con el lock ¡Uy, hijo, eh, macho! ¡Que sí! Espera un momento Si todo el rato me están diciendo que Voy a probar a ver si cuela que me compre la nueva play ¿Quiere que le compre la play? Dice ¡No! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Si todo el rato me decía ok Y ahora me dice que no Esto se cree muy listo Ya verá ¡Todo que, hijo mío! ¡Uy, papá! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Hola, papá! Venga, hijo mío Que te vienes conmigo a jugar un jueguecito ¿Un juego? ¿Qué ganas, perro, de saber qué juego es? Que tiene ganas, dice Se va a cagar Pero, papá, ¿cuál es el juego? El juego, dices El juego es que vengas aquí Y plantes esto Porque te creías que te va a comprar la play, ¿o qué? ¡Ay, perdón, papá, perdón! Ni perdón ni nada Así que venga ¡Acá! Se pensaba que era tonto yo ¡Ay, papá! ¡Ay, coño! ¡Ay! Es que esto me pasa por intentar engañarlo Cuando no le quieres bien a los bebés Se puede pasar Pero qué pesta mierda, ¿no? Pero qué pesta, mamá ¿Qué llevas ahí, basura? ¿Quién no es basura, hombre? Que es tu prima recién nacida ¿Quién es una prima? Sí, hijo, sí Que no te enteras nunca de nada A ver, espabilado, escúchame Te voy a dejar aquí a tu primita, ¿vale? Ay, sí, que me encantan los bebés Y ahora vuelvo que tengo que hacer una cosa ¿Cómo se despierte o llore? ¡Te suelto, un galletón! Ay, no, es que sí, mamá Que sí, tranquila Bueno, nos hemos quedado tú y yo solo Ay, cuchi, cuchi ¿Cómo estás, cuchi, cuchi, cuchi? ¿Sí? ¿Pero por qué llora? ¿Qué llora? ¿Qué es él? ¿Tocaré una nana? Duerme tenido, duerme que ya Que si no la mamá nos comerá Chupa, chupa mi dedo Ay, te me ha mordido ¿Con qué esas tenemos, eh? Me vas a hacer tomar el lado oscuro Lo he conseguido Ay, se me ahoga ¡Dalga, que no se calla! Cuando tus cascos llevan cable Bueno, me voy a dar una vuelta Y como no, necesito los cascos Esta vez no te enredarás Con cuidado, con cuidado Y esto pa'l bolsillo Listo para salir Más tarde Uy, la música Uy, que no sale ¿Pero cómo puede ser si los deje bien? ¿Pero cómo puede costar tanto? Esto es imposible Por favor, un momento, vamos a pensar ¿Quito por aquí? Vale, ya me queda menos Por fin ¿Eh? ¿Pero cómo puede ser si lo tenía ya bien? ¿Esa es mi madre? ¿Es que es imposible? Ay, mamá, ¿qué haces aquí? Anda, dame eso que no vales para nada Simplemente vida Sacas de aquí y haces ¡Pum! ¡Vualá! Ya tiene los cascos desenredados Gracias de verdad, mamá Ni gracia ni nada A ver si aprendes ya a hacer las cositas solito, hombre Menos mal que tengo a la mamá Ay ¡Otra vez! De verdad Paso ya Cuando tu abuelo juegue contigo a la Play ¡Hombre, nieto! ¡Hombre, abuelo! Nada, aquí voy a jugar un poco al Colos de Util ¿El goto de qué? Abuelo, el goto Call of Duty Tengo al abuelo Enciéndete que vamos a jugar juntos ¿Y eso qué es? Este abuelo es el mando de la Play Para controlar el personaje Mira, abuelo Por todos los santos ¿Abuelo? ¡Ay, guía, hay gente armada en casa! Abuelo, ¿qué haces? Que esto es un juego que no son de verdad Abuelo, perdona, sigue, sigue Vale, te explico cómo va Testigo, red Reángulo, recargar Redonda, disparar Menú para abrirlo, sube a V R1 para apuñalar Y si te sacas todas las ranchas de... ¡Abuelo! ¡Joder, ya se ha agotado el mío! ¡Venga, comenzar esto! ¡Ay, que te pillo, que te pillo! ¡Corre! ¡Cuidado con el asomar la cabeza! ¡Pum! ¡Te ha matado! ¿Abuelo? ¡A las princesas que nos atacan! ¿El abuelo qué haces? ¡Eso es un bancho! ¡Madre mía, pobrecillo! Sé que aquí es una granada, de verdad Cuando a tu amigo le dan asco a las arcadas ¡Pfff! 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 ¡Que me mire! ¡Oh! ¡Pero qué haces! ¡Péjate, escúchame! ¿Sabís que a Juanjo le da asco a las arcadas? ¿En serio? Que sí, que sí, mira, mira ¡Juanjo! ¡Eh, dime! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Ponor! ¿A ti también te dan asco? ¡Que me da asco respirar! ¿Cómo? ¡Ah, mira, me va a dar a mí también el ca... ¡Eso es para el ya, por favor! ¡Huelas, tía, no! ¡Ya estoy en casa! ¡Madre mía, vaya tres! ¡¿Cómo podéis aquí?! ¡Váis a ver mi furia! ¡Lo ha parado de repente! ¡Hombre, tu madre, por un poco! Cuando te dejas las llaves de casa... ¡Oye, mamá, que me voy con los amigos! ¡Pero escúchame! ¡Llévate las llaves ahí como las piernas verás! ¡Vale, vale, no se me olvidarán! ¡Las llaves! ¡Listo para irme! ¡Como no me ates, me voy a matar! ¡Vale, así mejor! ¡Hale, listo! ¡Más tarde! ¡Para casita! ¿Dónde están las llaves? ¿Pero dónde están? ¡Cómo se entere mi madre y me mata! ¡Tocará entrar en sigilo! ¡Ay, no entro, no entro! ¡Uf, también hay que probar la otra! ¡Oye, mi primera puerta superada! ¡Queda la principal! ¡Vaya, está cerrada! ¿Tocará buscar las llaves terrenas? Pues si mi mente no falla, debería de estar... ¡Detrás de esa lámpara! ¿Es un ambientador? ¡No están! ¡Yo voy a hacer! ¡Entrale por ahí! ¡Castigado, ¿no? ¡Que sí, castigado! ¡Un mes sin huela el ordenador! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes!